Amigos en todo el Ecuador bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura los saluda Karina Gálvez. Durante la primavera podrá participar en una de las celebraciones más originales de Cataluña, la celebración de Sant Jordi. Se trata de una fiesta de marcado carácter popular que aúna cultura y romanticismo. Ese día, el 23 de abril, la costumbre manda que las parejas intercambien regalos. Los hombres reciben un libro, las mujeres reciben una rosa. Y así en Barcelona, en toda Cataluña y también en otros lugares más, se convierte durante esta jornada una enorme librería, floristería al aire libre. Las calles se llenan de gente que pasea entre puestos de libros y de rosas, buscando su obsequio no solamente para la persona amada, sino también para familiares o para amigos. Por toda la ciudad se puede encontrar tenderetes con las últimas novedades editoriales, se puede ver autores consagrados firmando sus ejemplares y, por supuesto, oler el aroma de las rosas. Para saber más sobre esta celebración, hemos invitado a dos personas muy especiales. Me refiero a Cristina Jopart y a Jorge Albuja Tutidén. Ellos son miembros del Casal Catalá, quien en poco tiempo justamente va a estar celebrando este Sant Jordi. Cristina, Jorgito, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de la invitación. Bueno, Sant Jordi, primero que se escribe como Jordi. J-O-R-D-I latina. J-O-R-D-I, pero Jordi quiere decir Jorge en catalán. O sea que Jorge, tú eres Jordi cuando estás en Cataluña. Exacto. Bueno, de hecho en el Casal me dicen Jordi, por cariño, ¿no? Ajá. Bueno, recién acabamos de pasar el día de San Valentín, que es de mucho cariño, de rosas, de regalos y todo lo demás. Pero la gente que no tuvo la plata para comprar nada en San Valentín no tiene el pretexto, porque tenemos hasta el 23 de abril, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Claro, tienes para la oportunidad en la feria que vamos a realizar nosotras, dar la oportunidad de realizar esa rosa a tu ser amado. Ya. Esta feria es para el día de San Jordi. Sí, justamente domingo 23 de abril. Ya. ¿Y dónde va a ser la feria? En el Club de Campo Español, en el kilómetro 3 y medio vía San Brondón. Ya. O sea que es la feria organizada por el Casal Catalá, pero se va a hacer en el Club de Campo Español en San Brondón. Jorge, vamos a decirte Jordi solamente por el programa de hoy, Jorgito querido. ¿Cómo es esto de la leyenda? Porque ahí tengo entendido una leyenda atrás de la celebración de San Jorge. Bueno, los elementos son el dragón, el príncipe, el caballero y la princesa. Pero Yopi tiene más ideas sobre la tradición y no quisiera expandirme mucho. A ver, conté. Porque hay diferentes versiones también. Hay muchas versiones. Cada región maneja su historia particular, pero la historia general que tiene Cataluña es la siguiente. En una región, un pueblo, no me acuerdo exactamente qué año, qué época era, pero la historia es así. Había un dragón que molestaba mucho al pueblo. Los molestaba, los aterrizaba. Entonces decidieron darles una ofrenda. Una ofrenda era dos ovejas diarias para que no las molesten. Para que esté tranquilito y no moleste al pueblo. Correcto. Diariamente, en transcurso del tiempo se las acaban las ovejas, los chanchos, las vacas, todos se las acaban. Se muere de hambre la gente. Pero con tal de ellos vivir, no les importa. Llega un momento que se acaban los animales y ¿qué hacemos? Te siguen rifar personas. Horror. Para que no los coman todos. O sea, rifar para que te entreguen a ti en calidad de sacrificio al dragón. El día de hoy hacemos un sorteo, le toca a Karina. Horror. Le toca ir a la muerte segura con el dragón, pero está la tradición que a la familia que va a ser sacrificada se le da todo tipo de riquezas. Ya. O sea, pierdes tu hijo, tu hija, o lo que sea, pero de alguna manera vienen las riquezas materiales en compensación porque estás perdiendo ese ser humano querido de tu familia. Correcto. Continúa así durante mucho tiempo. Llega el momento en que el pueblo está molesto porque nunca le toca a la familia real. Ajá. Hay dos historias. Ya. La historia dice que el pueblo se levanta y decide dar a la princesa, ajá. Ajá. Al dragón y también está la otra versión en que dicen que un día de estos le toca el sorteo a la princesa y el rey muy triste no quería dar a su única hija de ofrenda al dragón, pero la princesa valiente dice, no padre, también tengo que, soy parte de este pueblo, ajá, tengo que ir a entregarme, a sacrificarme. A sacrificarme. Y como parte de la historia continúa en que ya la princesa está en la cueva del dragón, a punto de ser devorada, y llega el caballero San Giorgio en su caballo blanco. Ajá. Y tiene una pelea con el dragón, con su espada, lo mata y toda la sangre del dragón queda derramada en un campo, en un campo árdido, sin cultivos, sin nada. O sea, que en este campo en donde no hay nada, llega esta sangre del dragón. Y queda un campo de rosas. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, Jordi, de ahí viene de que los hombres le regalen una rosa a sus princesas. Sí, la tradición tiene que ver mucho con el hecho de que el hombre salva a la princesa, ¿no? Y de manera simbólica, por la tradición, hay el intercambio, ¿no? El hombre le entrega una rosa y la mujer le entrega una espiga y ahora un libro, ¿no? La espiga simboliza la fecundidad. No es como ese lazo que la pareja hace o que piensa generar en un futuro como es la familia. Ya. Mencionaste el libro y es que justamente el 23 de abril es el día del libro. Entonces, y aparte, se considera como 23 de abril el día de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que en realidad no fue tanto, ¿no? Durante ese mes. Claro, el uno en realidad fue el 21 y el otro sí fue el 23 de abril, pero cuando no habíamos cambiado el calendario. O sea, que pero en todo caso vamos a dejarlo el 23 de abril. O sea, que se hace una mezcla entonces entre regalar rosas y regalar libros. Ahora, en el Casal Catalá o lo que van a hacer en el Club de Campo Español, ¿va a haber entonces esto de regalar rosas y libros y qué más va a haber? Bueno, es súper importante decir que el Casal Catalá de Guayaquil tiene más de 30 años trabajando el tema de San Jordi. Cataluña tiene ese día como una diada, que es una palabra catalana, que significa la fiesta, ¿no? La fiesta de la rosa del libro de San Jordi. Entonces, el Casal tiene más o menos unos 15 años trabajando cada 23 de abril. Es justamente la celebración, ¿no? Qué maravilla. Bueno, de eso y un poquito más, vamos a continuar hablando con Cristina y con Jordi, que están aquí justamente hablándonos de San Jordi. Bona diada San Jordi. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que ustedes sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. ¡Gracias! 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 En el año 303 d.C., el día 23 de abril, ese es el año, desde ahí se conmemora la muerte de San Jordi. San Jordi, aparte de ser el santo que celebramos en Cataluña, también se celebra en otras regiones y es el santo patrón de los Scouts. Ahora, Jordi, estábamos conversando hace un ratito de que el Casal Catalá en Guayaquil ha venido por muchos años siguiendo esta tradición de celebrar el día de San Jordi. ¿Qué se hace? ¿Dónde era? ¿Qué se hacía y qué se piensa hacer? Bueno, en un principio siempre era en el Casal. Hemos tenido varias sedes, pequeños espacios para en primera instancia compartir con la gente que es parte de la comunidad y luego pensar en que la comunidad es parte de una sociedad que es la guayaquileña, ¿no? Así que evidentemente 23 siempre ha sido la fecha para ponernos a conocer como comunidad catalana. El asunto de la diada no solamente representa una leyenda o el intercambio de una rosa y un libro, sino que también representa la identidad catalana, ¿no? Esa resistencia y esas ganas de seguir siendo lo que es una cultura. Justamente tiene que ver con una cuestión que se da por San Jordi y relacionamos eso con la bandera catalana. Ah, qué hermoso. ¿De qué color es la bandera catalana? ¿Cómo es la bandera de San Jordi? ¿Cómo es el escudo de San Jordi? Bueno, la bandera catalana es amarillo con rojo, tiene cuatro franjas que asemejan cuatro dedos ensangrentados. Sí, mira tú. Y Yopi sabía algo sobre eso que nos puede compartir. Cuéntanos, Yopi. A ver, espera, espera. Primero, yo dije por ahí que tu nombre es Cristina Yopar. Sí. Entonces, Jordi, o sea, Jorgito, te dice Yopi, por el Yopar en chiquito. Sí, ya. Listo. Ok, cuéntame. Este, como te conté que San Jordi mata al dragón, a lo que se limpian las manos San Jordi, se limpia en una bandera amarilla con los cuatro dedos y simboliza las cuatro barras, las cuatro barras que representan a Cataluña. Ah, mira, qué interesante. Representan los cuatro dedos de San Jordi con la sangre del dragón. Ahora, la bandera en sí de San Jordi es blanca con una cruz. Casi que como la forma de la cruz roja, pero la cruz es un poquito más hacia la izquierda. Esto también está en escudos. Sí, lo puedes ver en varias comunidades de España, en Cataluña, en varios equipos también. El Barcelona, aquí de Guayaquil, y el Barcelona de España, catalán, también los pueden ver en la escuda allá. Y en varias provincias catalanas y de España, como Cáceres, y algunas otras que no recuerdo hasta el momento, también están. Sí, en Vizcaya, en Vizcaya también se celebra San Jordi. Y además, en Aragonés se dice San Chorche. Mira, qué interesante. Es interesante. Ahora, el día 23 de abril, cuando se va a hacer la reunión por San Jordi en... Domingo 23 de abril. Domingo 23 de abril. ¿Desde qué horas a qué horas es? Vamos a estar abiertos para el público desde las 10 de la mañana. Ya. Hasta las 5 o 6 de la tarde, por lo general. Vamos a tener distintas actividades. Entre ellos vamos a estar, vamos a tener principalmente un concurso de poesía. Que para el primer lugar, este premio es 150 dólares. 150. 150 dólares y las cosas pueden más. Las bases las puedes encontrar en la página web del CASAL, casalcatalagoayaquil.com y en el Facebook, Casal Catala Guayaquil. Pueden enviar sus poemas al correo eléctrico en el concurso de poesía casalcatala.yahoo.es y tienes que enviar máximo dos poemas de la temática El Muro. El Muro. El Muro. Muy en boga El Muro con esto que nos quieren poner muros entre todos nuestros países. Tengo entendido que el poeta Daniel... Daniel Cantos Colman. Cantos Colman. Colman, perdón, está organizando el concurso. Ya, qué lindo. Es más, por ahí me tienen escribiendo algo sobre El Muro que también ese día voy a estar compartiendo con ustedes. Ahora, Guayaquil, Jordi, ha tenido por siglos casi diferentes jueguitos, jueguitos de las canicas, ciertos juegos que se hacían. Cataluña también tiene y ese día del CASALcatalago van a ver algunos juegos también. Sí, hay varios juegos. Por ejemplo, está la petanca. ¿Cómo se llama? Petanca. Petanca. Que es un juego en realidad de toda la península ibérica y que se ha venido compartiendo a través de la colonia y las migraciones en otras partes del mundo. El asunto es que la petanca por lo general queda resumida a los ancianos. Es un juego como de personas mayores. Pero, ¿qué es la petanca? ¿Con qué se juega? Bueno, hay dos, son dos esferas. Una esfera de madera y la otra esfera es de hierro, si no me equivoco, de metal. Entonces, hay como una especie de combate entre dos jugadores y tiene mucho que ver la distancia que tiene que ver entre ambas esferas. Claro. Quien llega más lejos, ¿no? Quien llega más lejos con la pelota de metal, gana. Exacto. Está la temática que tienes que tener los dos pies juntos en el suelo. Ya. Pero, ¿y qué? ¿Lo lanzas como que si lanzaras? Como si fuera una canica. Como que tú vienes jugando. ¿Y qué tan grandes son estas? La primera bola que es de madera es una bola pequeña, que es la que marca la distancia, y la otra es una bola un poco más grande. Ya. ¿Y quién lanza la primera bola? O sea, suponte, yo la lanzo y te digo, ¿tienes que pasarme? ¿Te hace un sorteo? O, ajá. El sorteo va a ver quien lanza primero la bola pequeña, y se lanza la bola pequeña, y después se hace otro sorteo para ver quién empieza a jugar. Ya. Y ahí sigue jugando. Pero es entre dos personas nada más. Entre dos personas. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de lo que se va a hacer el día 23 de abril, ¿tienen varias personas, o sea, varias pares de personas, o te esperas un ratito hasta que terminen estos dos sorteos? Por lo general es un juego rápido. Ya. Que puedes esperar tu momento, pero vamos a tener muchas otras actividades, no solamente, la pentaca y el concurso de poesía. Ajá. Vamos a tener concurso de naipes de 40, para los que les guste el 40. Eso suena en Ecuador. Pues sí, esa es la idea, ¿no? El intercambio. Está el 40 y está el Telefunken también. Ajá. Ajá. Sí. Va a haber también un show de flamenco. Ah, de eso justamente. Para que les guste flamenco. Sí, creo que nuestros queridísimos Dani Villalonga con Isabela Merchan van a estar apoyando con flamenco. Qué maravilla. San Jordi, si tuvieras que escoger algo para regalar, ¿escogerías una rosa roja? Escogería un libro. Escogerías un libro. Considero que... Para que te regalen o para regalar o para las dos. Para intercambiar, vamos a tener un trueque de libros, de hecho. Ajá. Una tradición que siempre hay en la diada, en Guayaquil, es que hacemos un pequeño espacio para trueque de libros. Ajá. Y quería comentarte que hace muy pocos días, con la presidenta del CASAL, Nieves Tusset, pensamos en una pequeña temática dentro de este espacio, de esta feria, que va a ser sobre memoria y diversidad. Es decir, el trueque es un elemento importante porque no solamente queremos que la gente lleve una novela o un libro científico, sino también que haya intercambio, por ejemplo, de diccionarios en diferentes lenguas. Mira, qué interesante. De cuentos, de leyendas, para fomentar la diversidad cultural. El 21 de febrero, hace pocos días, se celebró el Día de la Lengua Materna en todo el mundo. Y en el Ecuador hay 14 lenguas indígenas en peligro de extinción. Por tanto, este pequeño espacio va a ser como una iniciativa para fomentar el reconocimiento de estas lenguas. Qué maravilla, para que justamente estas identidades no se pierdan. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o en nuestra cuenta de Facebook, o por Instagram, o por Twitter. Ya regresamos, vamos a continuar hablando sobre San Jordi. Con fuegos artificiales en otras partes de México, en otras partes de España también se celebra el Día de San Jordi. Hoy estamos conversando con Jorge Jordi y con Cristina Jopal, Jopi. Hablando justamente sobre la celebración de San Jordi que se va a hacer el 23 de abril, el domingo, durante todo el día. La coordina el Casal Catalá de Guayaquil, pero se va a realizar en el Club de Campo Español, en el kilómetro 3 y medio, en San Borondón. Bueno, Jordi, nombraste hace un ratito de trueque de libros y vea usted. He ahí mi regalo por San Jordi adelantado, regalito para ustedes. Bueno, ¿qué más va a haber? Porque tengo entendido que también va a haber un mercadito. Sí, vamos a tener un pequeño marcadito en el que los artesanos van a poder exponer sus artesanías, no solamente las pulseras, también conservas, si quieres tener comida, todo lo que tú quieras ponerte vas a tener al espacio. Entonces para eso tendrían que contactar al Casal Catalá. A ver cómo se coordina. En la página web o en Facebook también nos puedes contactar. Ya, y algo más me parece que... Una obra de teatro sobre San Jordi vamos a tener. ¡Qué lindo! Ahora, y estas obras de teatro son de... Es una escuela fiscal, la va a realizar. La escuela fiscal... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Hablando justamente del libro, Gabriela Mistral, poeta, laureada y premio Nobel de Literatura. Entonces los niños de la escuela fiscal Gabriela Mistral van a estar... Son pre-adolescentes que lo van a realizar. Pre-adolescentes. O sea que... ¿Y qué podemos esperar? Tal vez alguien de princesa, otro de dragón, quién sabe qué. Otro caballero. Muchas cosas. La verdad no sabemos cómo están organizando una sorpresa para nosotros también. Yo quería hacer énfasis en el tema del mercado. Porque en Guayaquil hay muchos jóvenes emprendedores que tienen sus pequeños negocios. Y pienso que es una oportunidad para que ellos puedan compartir lo que tienen. Así que hago recordatorio de las redes sociales para que nos puedan escribir. Casal Catalá Guayaquil, ¿no? En Facebook. Y también a través de la web casalcatalaguayaquil.com Ya. Hay algo que es arroba casalcatalaguayaquil. En Instagram. En Instagram. Claro, nos pueden buscar en cualquier red social como arroba casalguayaquil, casalcatalaguayaquil, ¿no? Ya. Entonces, o sea que no es necesario ser ni descendiente de catalán, ni miembro del casalcatalán. Si te gusta la comida. Ni descendiente de español, puedes ir. ¿Cuesta? La entrada es totalmente libre. Lo que va a costar es el costo del puesto en mercado. Ya. Tiene un costo de 50 dólares para poder organizarnos y demás cosas que necesitamos, pero 50 dólares es muy poco para todas las ventas que vas a tener. Claro. Qué lindo. Es lindo mantener las cosas en recuerdos. Hay fotografías que nos traen de recuerdos. Sí. Justamente vamos a tener también una exposición de fotos de Daniel Vege. Ajá. Muy bonito. Daniel Vege va a estar exponiendo las fotos. Su fotografía. Ya. Y son fotos en blanco y negro. Todo de sorpresa. Todo de sorpresa. Mira. Qué hermoso. En los años anteriores, ¿qué nomás se ha hecho en el casalcatalán o en las coordinaciones de San Jordi? Bueno, en el 2012 tuvimos una feria grande también. Sí. En un centro comercial de la ciudad. De Guayaquil. Sí. Donde está la iguana. Ajá. Aventura Plaza. Eso. Era un garaje, ¿no? Utilizamos todo el espacio abierto y tuvimos mucho éxito en esa ocasión. Porque aparte nos dimos cuenta que el trabajo en comunidad es efectivo cuando todos trabajamos de manera igualitaria, ¿no? En estos espacios. Y es súper interesante también decirle que creo que es una forma que el casal tiene para decir que Guayaquil es una ciudad diversa y que por tanto esa es nuestra identidad, ¿no? Casalcatalá también hay en Quito y también hay en Cuenca. En Cuenca y en muchas otras partes del mundo. También seguramente harán su actividad el 23 de abril. Claro. Como casal Guayaquil, nosotros somos los más antiguos en el Ecuador. Ahí viene Quito y viene más chiquito el de Cuenca. Ahora, los jóvenes que se meten a trabajar con el casalcatalá, por lo general, debo suponer que son descendientes de catalanes. Por lo general, sí. Yo empecé cuando era muy joven saliendo del colegio. Ya tengo varios años con ellos. Soy patria activa, igual Jordi. Hemos empezado muy jóvenes y siempre tratamos de que la siguiente generación tome la posta. Que no se quiera la cultura. Y es justamente conectado con lo que hablabas hace un ratito, Jordi, del no perder la cultura, no perder el idioma, que algunos idiomas ancestrales nuestros, por ejemplo, Ecuador, se están perdiendo. Y justamente se necesita gente de cada comunidad que, así como ustedes apoyan a la comunidad catalana, se necesita gente de cada comunidad que se dé cuenta del valor de su herencia. Así es, que se puede empoderar. Creo que todas estas iniciativas nos ayudan para poder darnos cuenta de que no solo somos lo que pensamos que somos, somos mucho más, y Guayaquil es mucho más que lo que te fomenta una línea política o una entidad. Somos la cultura viva, y los jóvenes somos responsables de eso, no de hacer un cambio y recuperar o revitalizar ciertas cosas. El CASAL es una entidad abierta a la comunidad. De hecho, Cataluña es un ejemplo mundial de integración, de inclusión social. Y el CASAL, en estos últimos años, ha trabajado mucho el tema de incluir a personas que no son necesariamente catalanas para ser parte de la comunidad catalana. Interesantísimo, porque así como Guayaquil recibe, como todo puerto abierto, recibe gente de todos lados, es lindo que los corazones de ciertas ascendencias pueden recibir gente de todos lados también. Y también para pasar su cultura, pasar su información. Tenemos muchas cosas en común, Guayaquil, con Barcelona en especial. Somos ciudades puertos, las dos ciudades reciben habitantes de toda parte del mundo. Hubo mucha inmigración hace muchos años de gente española aquí en Ecuador, y ahora hay mucha gente de Ecuador en Barcelona. Y un expresidente nuestro, Jaime Roldo Aguilera, descendiente de catalanes, guayaquileño, hace también esa conexión histórica entre Guayaquil y Cataluña. La nuestra, Marianita. El alcalde de Guayaquil tiene el apellido catalán, nevot, que significa abuelo. Imagínate, mira qué interesante. Hablando de significados, ¿tienes idea qué significa yopart? Yopart es un apellido tan común allá como peras aquí. Y lo escribo con doble L, L-L-O-P-A-R-T. Lo que es interesante es que en unas visitas a Barcelona he encontrado una cava con mi apellido. Ajá. Y tengo las botellas de la cava yopart. Qué maravilla. Bueno, hemos estado acá con Jorge Albuja Tutibén Jordi, con Cristina Yopart Yopi, conversando justamente del día de San Jordi. Los invitamos, acuérdese que Ecuador no es tan grande, usted puede tomar un avioncito, puede tomar un carrito y compartir con nosotros acá en San Borondón. El día 23 de abril, todo el día en el Club de Campo Español, en el kilómetro 3 y medio. Gracias Jordi, gracias Yopi por estar aquí. Les agradecemos a ustedes que nos acompañan desde sus casas. Y les agradezco en realidad por ser fiel a nosotros en este programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y los espero la próxima semana para una nueva edición. Hasta luego. Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mesa de Análisis Arte y Cultura.